Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La obscena nota compartida de Handercel atrajo la atención. Los amantes seguidores de Handercel y Keren Bursin siguen las aventuras de Hanker como una serie de televisión. La famosa pareja, que llama la atención en cada evento que realizan, siempre llama la atención. La pareja, que se hizo un nombre con sus series de televisión y asociaciones, a veces entristece a sus seguidores y a veces los alegra en las redes sociales. Finalmente, el intercambio de la cuenta de Instagram de Handercel llamó la atención. Hercel compartió un mensaje especial para su amante Keren Bursin en sus publicaciones. Hizo referencia a su novio Keren con la foto que se tomó en Milán. Hercel, quien cautivó a todos con su sonrisa en la foto, compartió, te amo boxeador. Es obvio que Handercel hizo esta referencia a Keren Bursin. Todos conocen el interés de Keren Bursin por el boxeo. Esta separación de Handercel causó grandes repercusiones debido a la mala relación entre Handercel y Keren Bursin. Parece que han solucionado su problema. Hercel y Bursin expresan su amor mutuo en cada oportunidad. Expresándose principalmente en las redes sociales, la pareja fascina a todos con sus publicaciones. El mensaje compartido por Hercel demuestra que no hay ningún problema entre la pareja. Handercel y Keren Bursin expresan su amor en todas las plataformas. El compartir de la pareja, que muestra lo especial que es el vínculo que los une, llama la atención de todos. Especialmente el último episodio de Hercel revela cuán permanente es el amor entre la pareja. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La obscena nota compartida de Handercel atrajo la atención. Los amantes seguidores de Handercel y Keren Bursin siguen las aventuras de Hanker como una serie de televisión. La famosa pareja, que llama la atención en cada evento que realizan, siempre llama la atención. La pareja, que se hizo un nombre con sus series de televisión y asociaciones, a veces entristece a sus seguidores y a veces los alegra en las redes sociales. Finalmente, el intercambio de la cuenta de Instagram de Handercel llamó la atención. Hercel compartió un mensaje especial para su amante Keren Bursin en sus publicaciones. Hizo referencia a su novio Keren con la foto que se tomó en Milán. Hercel, quien cautivó a todos con su sonrisa en la foto, compartió, te amo boxeador. Es obvio que Handercel hizo esta referencia a Keren Bursin. Todos conocen el interés de Keren Bursin por el boxeo. Esta separación de Handercel causó grandes repercusiones debido a la mala relación entre Handercel y Keren Bursin. Parece que han solucionado su problema. Hercel y Bursin expresan su amor mutuo en cada oportunidad. Expresándose principalmente en las redes sociales, la pareja fascina a todos con sus publicaciones. El mensaje compartido por Hercel demuestra que no hay ningún problema entre la pareja. Handercel y Keren Bursin expresan su amor en todas las plataformas. El compartir de la pareja, que muestra lo especial que es el vínculo que los une, llama la atención de todos. Especialmente el último episodio de Hercel revela cuán permanente es el amor entre la pareja. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.